Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y le han puesto cebolla y cilantro? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué hace usted esos gestos? Es que como que le chilla ahí la ardilla. ¿No traes un chiclito, chiqui? Ya te dijo Roger lo que tienes que hacer. ¿Qué más, Roger? No traes nada. No, a ver, bueno, si vuelo más... Yo te lo quiero agarrar. ¿Con quién? Pues ella sabe. Usted, usted, yo soy una... Yo quiero estar cerca de ti. Tengo un año sin verte. Déjame, pero pégame, pero no me dejes. ¿Para eso la trajo, señor? No. ¿El programa de producción? Señorito. ¡Ay, qué asco! No ves que... Vean que lo estás diciendo ahí arriba. No más ahí quería que cayera en esa broma. No.